Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este debate sobre la Ley de Movilidad Sostenible. Soy Cristian Quiles, soy responsable de Políticas de Transporte y Movilidad de ECODES, una de las 14 organizaciones que organizamos este webinar. Quiero dar las gracias primeramente, en nombre de todas ellas, a los representantes y las representantes de los grupos parlamentarios que van a estar hoy con nosotros, por su disposición y amabilidad para conversar y cambiar opiniones, ideas y propuestas durante estas dos horas. Tal y como señalamos en nuestra comparecencia, en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del pasado martes, somos conscientes de la extrema dificultad que tiene elaborar la primera Ley de Movilidad Sostenible de España y dificultad que se extiende ahora en el proceso de aprobación en las Cortes Generales. A nuestro juicio, la Ley de Movilidad Sostenible es una ley muy necesaria y oportuna en el contexto de descarbonización de la economía y transformación y transición en el seno de la Unión Europea y también en el seno de nuestro país, de nuestras regiones y de nuestros municipios, pero también lo es a nivel empresarial, social y territorial. Este proyecto de ley, que comenzó ya a gestarse en 2020, se está debatiendo en una conjuntura, a nuestro juicio, caracterizada por seis enormes desafíos. El primero de ellos es que nos encontramos en una situación de cambio climático peligrosa. Como sabemos, los costes de los impactos ya son visibles, son enormes y se están acelerando. Los científicos alertaban de que un incremento medio superior al 1,5 tenía consecuencias irreversibles y en España, en 2022, según la Agencia Estatal de Meteorología, el incremento fue del 1,6. En segundo lugar, el sector del transporte fue el responsable del 27,7% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España en 2021, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica al Reto Demográfico. En 2019, antes de la pandemia y antes del conflicto ucraniano, los datos fueron de alrededor del 29% y según las estimaciones preliminares de 2022, ha habido un aumento del 3,3% respecto a 2021. Por lo tanto, las emisiones se siguen incrementadas. En tercer lugar, las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania y de un contexto político internacional altamente cambiante, ciertamente inestable y una posición europea que trabaja por pasar de la dependencia energética exterior a la seguridad e independencia. En cuarto lugar, España tiene una enorme oportunidad para descarbonizar su economía, generar empleo y bienestar si gestiona con eficacia y eficiencia esos 140.000 millones provenientes del Fondo Europeo Next Generation. Todavía más, si es capaz de sumar a esta cantidad al menos el equivalente de inversión privada, donde el transporte y la movilidad son un eje fundamental. En quinto lugar, cuando se redactó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el objetivo de reducción de emisiones para el conjunto de la Unión Europea era de un 40%. Ahora, tras la cumbre del clima del año pasado, es del 57% para el año 2030, lo que esto elevará el grado de ambición del marco europeo y también el español. Y en sexto y último lugar, como desafío, consideramos necesario alinear la toma de decisiones política con las hojas de ruta empresariales y con las nuevas preocupaciones y sensibilidades de la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia el bien común. Por ello, una transición justa que garantice la competitividad y no genere desigualdades sociales y territoriales, a la vez que evita la polarización y la desinformación, porque a nuestro juicio solo provocan conflictividad social y beneficios e intereses particulares. Por todo ello, nosotros hemos, estas organizaciones, hemos valorado el texto de la Ley a la luz de estos desafíos. Consideramos que puede y debe ser ampliamente mejorada porque estamos a tiempo, porque es una ley que tiene visos de perdurar y porque debe de obedecer a su objetivo principal, garantizar el derecho a la movilidad, una movilidad verdaderamente sostenible. Para ello, pues doy paso a mi compañero Carlos Bravo, coordinador de este grupo de organizaciones, para que exponga las propuestas elaboradas y la visión compartida de todos. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Carlos Bravo, soy responsable de la organización Transport and Environment en España y en nombre de este conjunto de 14 organizaciones sindicales, sociales, ecologistas y juveniles, que ha comentado mi compañero Cristian, que hemos decidido trabajar juntas para intentar mejorar el proyecto de la ley de movilidad sostenible, me gustaría dar, en nombre de todas estas organizaciones, la bienvenida a todos los asistentes, a todas las personas que se han registrado para seguir este webinar y, además, a todos los ponentes de los diferentes grupos parlamentarios que nos acompañan, pertenecientes al Partido Socialista, Auroespañol, Partido Popular, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y H. Bildu, Más País y Teruel Existe, los cuales amablemente han aceptado nuestra invitación a participar en esta jornada. Las 14 organizaciones a las que nos estamos refiriendo, me vais a permitir nombrarlas, son la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, la Confederación de Consumidores y Usuarios, CQ, Comisiones Obreras, Conbici, Consejo de Juventud de España, Ecologistas en Acción, EcoUnion, Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Promoción del Transporte Público, Transport and Environment y la Unión General de Trabajadores. Todas estas organizaciones nos hemos puesto de acuerdo para trabajar en esta ley porque consideramos que es una ley imprescindible, puesto que el sector del transporte y la movilidad fue responsable del 29,1% del total de las emisiones de gas de efecto invernadero en España en el 2019, antes de la pandemia, ahora mismo está más o menos otra vez en ese mismo lugar, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por lo tanto, supone el mayor sector, el sector que más emisiones de gas de efecto invernadero emite, y entre ellos, entre todo el sector del transporte, el transporte por carretera fue el mayor. En cualquier caso, al ser el sector que más gas de efecto invernadero emite, entendemos que tiene que haber una normativa que permita avanzar hacia la descarbonización de ese sector y cumplir con los objetivos nacionales, europeos e internacionales de España, en el marco de la normativa europea del Acuerdo de París, que nos obliga a descarbonizar nuestra economía lo antes posible en 2050. En ese sentido, cuando en el 2021 se puso en marcha la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, consideramos un paso adelante muy importante, entendíamos que también en esta ley se iban a incluir los objetivos para descarbonizar el transporte, ya que, como he dicho antes, el sector de transporte es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Nuestra sorpresa fue que no, salvo algunas cosas puntuales, como los planes de movilidad sostenible en zonas urbanas de más de 50.000 habitantes y algunas otras cuestiones menores, no se quiso meter nada relativo al transporte, a pesar del intento que hicimos muchas organizaciones de meter propuestas de enmiendas sobre el transporte, porque se nos dijo que habría una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, así se llamaba, que iba a presentarse para efectivamente incluir todas estas consideraciones en relación al transporte. Incluso hay una disposición final octava en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor en el año 2021, en mayo de 2021, donde dice que se va a crear este proyecto ley. Y también, en esa misma ley, se dice que, en otra disposición adicional, que además se fomentará a través de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, se promoverá el uso del ferrocarril de viajeros y la financiación del transporte público, en el ámbito del transporte de mercancías, que también habrá un trasvase modal de parte del transporte de mercancías por carreteras al ferrocarril. Todo esto se dice ahí, por lo tanto, esperamos encontrarlo en la Ley de Movilidad Sostenible y la sorpresa es que, realmente, todas las expectativas, las grandes expectativas que había sobre la Ley de Movilidad Sostenible se han visto mayormente defraudadas. Porque, por ejemplo, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, a pesar de que su artículo 1, objeto y finalidad de la ley, habla, entre otras cosas, de que hay que alcanzar esta ley, y el objetivo es alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, lo cierto es que no hay ningún objetivo concreto en la Ley de Movilidad Sostenible sobre esta cuestión. No ha incluido en su articulado la obligación de conseguir la neutralidad climática en el sector de transporte y movilidad lo antes posible, y siempre ante 2050. Tampoco ha establecido objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030-2040, en relación a los niveles de 90, y, por lo tanto, podemos decir que el proyecto de Movilidad Sostenible abandona la descarbonización del transporte. Eso es algo que creemos que es un grave error, es una oportunidad perdida, el no meter objetivos concretos generales para descarbonizar el transporte y objetivos concretos para diferentes sectores que tampoco se ven acompañados de ningún objetivo en concreto. Por otro lado, hay que decir también que la financiación del transporte público no solamente ha caído del título de la ley, como se preveía que iba a ser, así como decía, sale mencionada como Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, la Ley de Cambio Climático, y esa última parte se ha caído, y también hay que decir que en la ley falta compromiso y ambición para la financiación del transporte público. Además, no introduce elementos normativos para poner en marcha una fiscalidad justa del transporte. Tampoco tiene medidas para la movilidad sostenible en medios rurales, es una ley muy central en el ámbito urbano, sobre todo en las grandes urbes. Se olvida de la eficiencia energética, lo cual es sumamente importante, porque no opta por un sistema multimodal de transporte adecuado, eficiente que tenga como cruna vertebral de transporte público y los tres modos más sostenibles, el peatonal, el ciclista y el ferroviario, no plantea la necesidad de poner a España a nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril, ni otorga la debida prioridad a la electromovilidad en el transporte de pasajeros y mercancías por carretera. Además, no fija una hoja de ruta para el despliegue de combustibles renovables ceroemisiones para los sectores difíciles de descarbonizar por la electrificación directa, como son el sector de la aviación y el transporte marítimo. Y en este último caso, además, cae en el error de fomentar un combustible fósil, como el gas natural, cuando realmente una ley movida sostenible que busca reducir las emisiones no puede estar apoyando por el uso de combustibles fósiles. Por otro lado, con respecto a ferrocarril, no solamente no hay una promoción clara del mismo, sino que incluye un mecanismo de cierre de líneas de tren supuestamente ineficientes y también hace un insuficiente planteamiento de los planes de movilidad sostenible al trabajo. No introduce tampoco ninguna medida concreta para la transición justa en el transporte y, debido a todo esto, que de forma muy genérica he plasmado en estos puntos, hemos querido organizar este webinar para fomentar el debate público sobre este proyecto de ley. Entendemos también que ha habido un muy bajo fomento del debate público sobre esta ley y por eso hemos organizado varios webinars en los meses anteriores y este en concreto, para informar la opinión pública, para que la opinión pública pueda conocer de primera mano la postura de nuestros presentantes parlamentarios con respecto a este proyecto de ley de movilidad sostenible. Creemos que el Congreso, los diputados, el Parlamento en general, se enfrenta a una importante labor de conseguir que este proyecto de ley se convierta finalmente en una eficaz herramienta que permita lograr con éxito la plena descarbonización del transporte. Y, sin más, a continuación voy a dar paso a Antonio Cerrillo, responsable de Información sobre Medio Ambiente y el Diario de la Vanguardia, que va a presentar a los ponentes y dirigir el desarrollo de esta jornada. Muchísimas gracias. Antonio, cuando quieras. Muchísimas gracias a Carlos, a Cristian, gracias por esta invitación. Espero que se me escuche. Sí, correctamente. Vale. Bien. Dice que muchísimas gracias. La verdad es que el debate es apasionante. Carlos ha hecho una introducción, ya mismo la crítica, de su contenido. Yo, la verdad es que al leer, os doy mi primera impresión al leer la ley, pero sin querer yo hay que expresar mi opinión. Mi opinión no tiene ninguna importancia. Me llamó la atención dos o tres cosas al leerla. Este uso abusivo de la palabra sostenible, con el que yo he ido a una cruzada hace muchos años, porque yo creo que la palabra sostenible, por desgracia, se ha convertido en munición de la publicidad, básicamente. Toda esta reiteración realmente me pareció un poco excesiva. Hay otra terminología que también no me gusta mucho, yo creo que es incorrecta, cuando se habla de combustibles alternativos. Se emplea mal la expresión, porque en realidad alternativos, todas las energías son alternativas de otras. Hay un aparente, digamos, como si se presentara como un sinónimo de energías limpias, pero no es lo mismo. Alternativos puede ser carbón también, o energía sucia. Creo que es un texto farragoso y lioso, pero, bien, no quiero yo excederme en este punto, que no es tan importante. Pero también otra impresión que me causó es que yo pensaba, en la prensa se hizo de eco algunos meses, de las conclusiones de la Asamblea Ciudadana del Clima, y me dio la impresión de que los redactores de esta ley, o este proyecto de ley, no han leído ni conocen las conclusiones que estos ciudadanos elegidos al azar presentaron al Congreso con el ánimo de que sus propuestas fueran tenerse en cuenta, y muchas de ellas fueron en el campo de la movilidad. Yo creo que estaría bien, porque realmente aquí ha habido una falta de sincronicación y una cierta descoordinación. Bien, para hablar de todos los contenidos de la ley, vamos a tener en este debate a César Ramos, que es miembro del Grupo Parlamentario Socialista, a Diego Gago, del Grupo Parlamentario Popular, a Rafael Mayoral, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común, John Capdevila, del Grupo Parlamentario Republicano, Inés Sabanés, Más País Eco, Grupo Parlamentario Plural, Tomás Guitarte, Petrol Existe, Grupo Parlamentario Mixto, Iñaki Ruiz de Pinedo, del Grupo Euskal Herria-Bildu. Bien, a ellos yo les haría ya una primera pregunta muy concreta, una pregunta doble, que me gustaría, si es posible, que sintetizaran en intervenciones cortas, porque el tiempo se nos echará inmediatamente encima. Me gustaría saber la opinión, con este orden que he citado, cuál es su valoración general, en estos cinco minutos insisto, del contenido general de la ley. ¿Qué aspectos consideran que son correctos, que son virtudes que ofrece este documento, u otras carencias? Y sobre todo, algo muy concreto, saber si pensáis que se debe incluir el objetivo de lograr una neutralidad climática en el sector del transporte en el año 2050. Esta es la pregunta que formulo, y esta es la respuesta que me gustaría ir obteniendo de cada uno de vosotros. En el orden que he propuesto, César Ramos, Diego Gago, Rafael Mayoral. Bueno, buenos días a todos. Bueno, después de la intervención que habéis hecho inicialmente, y sobre todo la de Carlos, no sé si voy a ser capaz de responder de forma expuesta a la pregunta, y además por una razón. Lo que sí voy a decir es que creo que estoy muy alejado de la visión que tiene Carlos Bravo sobre la ley de movilidad y los objetivos que tiene que cumplir. Y lo puedo llegar a entender. Es decir, cada uno pone sus prioridades dependiendo de cuáles son sus debilidades. Yo soy extremeño, que es una región que aporta en energía renovable más que ninguna región en este país. Pero es una región que, por desgracia, no tiene garantizada la movilidad de todos los ciudadanos. Entonces, como nuestra debilidad no son las energías renovables, no es lo que aportamos a la lucha contra el cambio climático, sino es el garantizar la movilidad de los ciudadanos y, sobre todo, que podamos competir como el resto, para mí la prioridad es esa. No es una ley de cambio climático. Lo he dicho en muchas ocasiones. Para nosotros la prioridad es garantizar la movilidad de los ciudadanos de la mejor forma posible. Evidentemente, sabemos que el sector del transporte es un sector muy contaminante y que, además, hay que buscar la forma de descarbonizarlo. Pero, al final, cada uno se tiene que meter sus objetivos o tiene que plantear los objetivos dependiendo, como decía antes, de las debilidades que tenga cada uno. Y las debilidades que creo que tiene nuestro país en muchos sentidos, y sobre todo en el entorno rural y en regiones como Extremadura, tienen que ver con la movilidad. Yo entiendo que muchas veces a la gente que está desde Madrid o los grandes centros de población, su lucha principal sea otra, porque tienen garantizada la movilidad. Pero o somos capaces de entender al resto de España, que creo que en muchas ocasiones no se entiende, o tendremos un problema. Por eso nosotros nos vamos a marcar como objetivo principal con esta ley garantizar la movilidad y, evidentemente, hacerlo en la medida de lo posible a través de medios de transporte que sean sostenibles. Pero para eso, como digo, el orden de nuestras prioridades está claro y va a ser el que marquemos con esta ley. Cada uno tendrá su visión de la ley. Con cada uno de los sectores que me he ido sentando en este tiempo, cada uno quiere ponerle la etiqueta a la ley dependiendo de cuáles son sus intereses. Unos le ponen que tiene que ser una ley de cambio climático, otros quieren que sea la ley de la bicicleta, otros quieren que sea la ley del autobús, otros quieren que sea la ley del coche eléctrico. Y para mí, como representante público y, además, como portavoz de transporte, movilidad y agenda urbana del PSOE en el Congreso, tengo claro cuál es el objetivo que vamos a intentar buscar con la ley. Y aquí me quedo porque creo que lo importante es el debate y, sobre todo, que intentemos responderlo con respuestas cortas, concisas y que pueda dar lugar al debate. Bueno, entiendo que no es necesaria la idea de incorporar la neutralidad que me va a tener en el 2050, ¿no? No, no, yo no he dicho eso. Si queréis sacar de mi palabra esa conclusión, creo que o tengo yo un problema al expresarme o tenéis vosotros un problema al escucharme. No, no, yo lo que estoy diciendo es que el objetivo principal para aquellas regiones en las que no tenemos garantizada la movilidad es garantizar la movilidad de los ciudadanos. Sí, pero yo entiendo que tu representación no es en calidad de extremeño, pero permite, por eso es una pregunta un poco más general. Sí, pero curiosamente, soy portavoz de transporte, movilidad y agenda urbana del Grupo Socialista en el Congreso entre otras razones porque soy extremeño y sabemos que hay una de las debilidades que tiene actualmente el sistema de movilidad en nuestro país son regiones como Extremadura. Sí, pero como extremeño. La pregunta concreta es, ¿sois partidarios de qué se incorpora? No, pero mi respuesta es como portavoz de transporte, pero mi respuesta no es como extremeño, es como portavoz de transporte del Grupo Socialista. Bueno, como representante del Grupo Socialista, ¿sois partidarios de incorporar neutralidad climática en el 2050? Somos partidarios de garantizar la movilidad de los ciudadanos y ir encaminados a reducir la huella de carbono en el transporte. Bueno, pues Diego Gago. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación que se nos otorga una vez más para debatir sobre una ley que creo que es fundamental para nuestro país. Empezando por la pregunta concreta, nosotros sí creemos que hay que meter objetivos en el artículo 1 de la ley, sí creemos que hay que hablar de neutralidad climática y ese es el objetivo en el que estamos inmersos, tanto a través de la ley de cambio climático como también a través de los compromisos de movilidad y reducción de emisiones y de contaminantes atmosféricos a nivel europeo. Por lo tanto, mi posición, mi voluntad y lo que yo voy a trasladar internamente y creo que así será, es incluir esos objetivos. Por otra parte, yo creo que en este caso el Gobierno, que lleva cuatro años, digamos, teniendo la oportunidad de gobernar, va a tener la oportunidad, si así lo cierra tiempo antes de que se convocen en las elecciones generales, de aprobar la primera ley de movilidad sostenible de nuestro dañito jurídico y yo creo que es una suerte y una oportunidad poder aprobarla. A mí, personalmente, me hubiera gustado tener esa ocasión, esa oportunidad. Yo creo que se echan falta un poco más de diálogo. Honestamente, creo que igual que el resto de fuerzas políticas han recibido, están recibiendo, entiendo, a muchas entidades, organizaciones y, bueno, pues, plataformas que defienden determinados hitos o modos de movilidad, nosotros también lo estamos haciendo. Yo creo que finalizaremos este proceso con más de 30 reuniones y lo que percibimos es que se hubiera avanzado mucho en el consenso de la ley, especialmente para quienes tenéis esa preocupación de incluir vuestras sensibilidades si se hubiese escuchado y si hubiese mantenido estas reuniones por parte del Gobierno. Yo he hecho en falta efectivamente una ley de movilidad global, no es una ley de movilidad urbana ni es una ley de movilidad sectorial. Y coincido con, en este caso, Transport of Environment y ENCODES con algunas de las 71 ambientes que han presentado en relación a la necesidad de incorporar otras modalidades de transporte que se han quedado fuera o muy poco desarrolladas dentro de este proyecto de ley de movilidad sostenible. Como creo que luego vamos a hablar de ellas, pues las citaremos más o las citaremos más en particular, pero coincido en, bueno, pues en dinamizar y desarrollar más el transporte ferroviario, en marcar objetivos y en hablar de combustibles. Nosotros le llamamos alternativos, la verdad, pues en materia de transporte marítimo, en materia de transporte aéreo. Yo sí creo que hay medidas. Veo que otras regiones del mundo están incentivando fiscalmente la implementación o incorporación de combustibles menos contaminantes en ámbitos donde es hoy por hoy imposible la electrificación y yo creo que Europa y España debería trabajar en ese camino. Pero por mi parte, en esta primera introducción, me quedo aquí. Muchísimas gracias, Diego. A continuación, Rafael Mayoral. No sé si lo tenemos también con nosotros. Bueno, en verdad soy Laura López, pero... Bueno, Laura, pues entiendo que hablar en su nombre. Recuerdo que la pregunta era si eres tan amable de explicarme virtudes y defectos de la ley y si sois partidarios de esta neutralidad climática, este objetivo, digamos, que ha ratificado España en acuerdos internacionales. De acuerdo. Vale, pues primero de todo, disculpar al señor Mayoral. Él no ha podido estar aquí en su lugar en representación del grupo confederal. Pues vengo yo en este caso como vicepresidenta de la Comisión de Transportes. También quiero añadir, antes de contestar a las preguntas planteadas, que por un problema de sonido no he escuchado la introducción del señor Cerrillo. Así que pido disculpas y agradezco que se haya repetido un poco la pregunta. Justo llevabas unos segundos hablando, se ha ido y cuando lo he recuperado pues ya estaba hablando el señor Ramos, el portavoz del Grupo Socialista. Lo siento. Te aseguro que no he dicho nada relevante, solamente he hecho una pregunta y la respuesta, el interés es lo que digáis vosotros. La pregunta era esa, que ventajas en los momentos y sobre todo esta neutralidad climática, es decir, una visión general de vuestra posición. Muy bien. A ver, para nosotros este proyecto de ley de la manera que está ahora es claramente una recopilación muy larga de muchas páginas de muy buenas palabras, pero realmente de la manera que está ahora y de momento en el momento de estudio en el que estamos, creemos que realmente son buenas palabras, pero no tan buenos efectos. Y no solo porque sea claramente insuficiente, sino porque además adolece de haber dejado fuera muchas regulaciones y muchos sectores que deben estar. El señor Ramos dice que cada uno quiere que su sector esté, pero es que realmente si estamos hablando de transporte, tenemos que tener en cuenta todas las realidades. Y desde este sentido, pues me parece que no se pueden dejar fuera sectores como el taxi. Básicamente, ¿por qué? Porque estamos dejando entrar, ya lo hemos visto, en comunidades como Madrid, Andalucía, que las VTS respaldadas, impulsadas, gestionadas por grandes transnacionales que no respetan ni los derechos de los trabajadores ni los derechos de la movilidad urbana de la gente, estén entrando en nuestras ciudades con una especie de gentrificación del transporte y vulneración de los derechos municipales en materia de transporte. Pero no solo deja fuera el sector del taxi, sino que se deja fuera también la perspectiva de género. En esta ley sabemos que las mujeres tenemos una movilidad obligada con unas pautas distintas a las que tienen los hombres y esta ley no lo contempla de manera suficiente. Asimismo, también creemos que tiene una perspectiva demasiado urbana, no se tienen en cuenta las características peculiares de la movilidad en las zonas rurales o en zonas más periféricas. Y como le comentaba, no solo es insuficiente, sino que también incluso creemos que es contraria a lo que nosotros creemos que debería ser una ley de movilidad sostenible. Usted, en los segundos que he escuchado, señor Cerrillo, ha hecho referencia a la palabra de sostenibilidad que dice que se utiliza como demasiado. Yo también soy partidaria de que las palabras cuando se utilizan demasiado quedan como vacías de contenido y en este caso esta ley creemos que está vaciando de contenido la palabra sostenibilidad. El otro día también el representante de Taxis que hizo su comparecencia en la comisión también lo remarcaba que parece que bajo la etiqueta sostenibilidad cabe todo solo poniéndole esta etiqueta y no es así. Por ejemplo, no se puede aceptar que no queden fijados los objetivos de descarbonización en esta ley. Yo creo que si no lo hacemos vamos a perder realmente una oportunidad y además no solo que perdamos la oportunidad sino que no seguimos la senda la senda empezada pues por la ley de cambio climático y transición energética ni damos respuesta al componente 6 del plan de recuperación y resiliencia y también es contrario al compromiso que debamos tener con el tren convencional. Cuando hablamos de tren no hablamos de AVE cuando hablamos de tren hablamos de tren convencional que es el que usamos la gente normal en nuestros desplazamientos diarios la gente que tiene acceso al tren convencional si no se les ha desmantelado ya las vías como el caso de Cuenca Utiel. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, a continuación creo que es el turno a nuestro próximo interviniente es Joan Capdevila que no sé si está. Joan. Sí, sí, sí estoy Antonio. Andaban. Gracias. Buen día. Buenos días. A todas y a todos en primer lugar agradecer y subarme a los agradecimientos en segundo lugar disculpar a Inés Granales que como sabéis es la ponente de Esquerra y yo en esta ley no soy más que el que le lleva a la carpeta de todas maneras en Esquerra consideramos que esto forma esta es el desarrollo de esta ley tiene que formar parte de un todo de nuestra actividad política y de nuestra contribución legislativa y que como se ha destacado ya pues arranca de arranca y es concreción de nuestra posición en el en el debate y la aprobación de la ley de cambio climático que establece unos ejes fundamentales junto a otros documentos que no son de rango legal pero que son importantes que son la legislación europea y el PENIEC tenemos un montón de pros y contras en el desarrollo de esta ley quizás el primero que se le haya caído el apellido era ley de movilidad sostenible y su financiación y esto nos alarma en el sentido de que como también ocurre que en demasiados aspectos que si queréis luego comentaremos se relega a el desarrollo reglamentario con el temor que muchos tenemos a aquella frase de famosa del conde de Romanones de hagan ustedes las leyes mientras yo haga los reglamentos pues creemos que modestamente podemos aportar no sé si ahora es el momento de hacer más que pros y contras de entrar de entrar en el detalle de lo que de lo que queremos intentar modificar que ya se ha comentado también está está claro que esta ley como su propio nombre indica tiene que garantizar que la ciudadanía disponga de un sistema multimodal de transporte que tiene que ser eficiente que tiene que ser descarbonizado evidentemente respetuoso y sostenible respetuoso por la biodiversidad y que tiene que ser justo e inclusivo el transporte creemos que es una de las principales palancas de un lado hacia el planeta pero del otro hacia la igualdad de de las personas y por tanto hay que conseguir herramientas que logren la máxima accesibilidad a bienes a servicios y contactos con las demás personas no dudamos de la buena intención y eso lo destacaríamos en la parte positiva del articulado una ley que tiene cuatro grandes pilares como sabéis movilidad como derecho hacer frente a la emergencia climática mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto y evidentemente la digitalización y el apoyo a la innovación nosotros estaremos vigilantes en primer lugar bueno aparte de todo ello nuestro énfasis será sobre el hecho de que creemos que la movilidad es una prioridad en zonas con riesgo de despoblación y que sin ella sin una buena movilidad no habrá lugar para buenas políticas de desarrollo no sé si respondo exactamente a la pregunta si me tengo que extender más Antonio no hace falta Joan si te dejas con el tintero ya habrá oportunidad más adelante hablamos de aspectos negativos o aspectos a mejorar si te parece en próxima intervención muy bien pues adelante a ese momento de Inés Inés Sabanés me lo hice perfectamente gracias bueno yo siguiendo un poco las preguntas que nos has hecho empezaría por decir que sí que los objetivos de neutralidad climática tanto como los objetivos de descarbonización hay que hacer hay que introducirlos en la ley como como coordinación con la ley de cambio climático donde dejamos aparcados una serie de temas para valorarlos o verlos posteriormente en la ley de movilidad sostenible esa sería la primera pregunta segundo aspectos positivos y negativos yo creo que esta ley es muy necesaria así que daríamos bien en hacer un gran esfuerzo para poder echar adelante con una ley que lo que tenemos ahora mismo es la ley de ordenación del transporte terrestre que es enormemente anticuado desajustado y es muy importante contemplar una ley con la movilidad como un derecho ahora yo diría elementos positivos a mí me gusta nosotros nos gusta lo que se plantea del sistema nacional de movilidad por ejemplo pero sin embargo hay cuatro elementos administrativos muy potentes ahí le falta representación de ayuntamientos y de zonas más rurales hay positivos pero y luego le falta como un punto de operatividad tiene ahí unas estructuras administrativas muy potentes pero a mí me falta algo como una agencia de movilidad o algo capaz de dar operatividad a esa a ese sistema nacional de movilidad que realmente complete la idea que yo creo que es positiva otra cuestión las planificaciones de movilidad es muy importante lo ha dicho Laura de alguna manera se plantea el criterio de la movilidad obligada al trabajo de los estudios y se añade servicios en mi criterio falta la movilidad de los cuidados es verdad que afecta tanto a zonas urbanas como a zonas rurales es un concepto de movilidad como derecho que no podemos dejarnos luego ¿qué le falta o qué carencias veo yo? pues el encaje de movilidad compartida de bicis de taxis de vehículos de movilidad personal de car sharing eso le falta falta un encaje a la movilidad compartida falta completar los grandes centros de actividad hay que ordenar la planificación urbanística con la planificación de movilidad efectos de no hacer son unos desplazamientos muy importantes que hay que tener en cuenta la financiación muy bien el fondo muy bien lo que se dice la creación del fondo ahora falta en mi criterio cobertura de porcentaje con relación al PIB que va a tener ese fondo cómo vamos a nutrir ese fondo y cómo ese fondo es capaz de equilibrar un territorio desequilibrado a efectos de movilidad sobre todo en la comparación ciudades y zonas rurales y otras cuestiones que yo creo que son enormemente conservadores conservadoras y que hay que abordar es el transporte marítimo y aeroportuario ahí hay que darle una vuelta porque es enormemente conservador tanto en el criterio del transporte aeroportuario y por fin el transporte de mercancías el transporte de mercancías en mi criterio hay que marcar objetivos de vínculo hacia el ferrocarril y por tanto una estrategia más profunda de ferrocarril he tratado de dar una imagen un poco positiva y negativa y de cosas que faltan por ver si somos capaces de ordenar el debate para introducir en la ley cambios que son vitales pero teniendo en cuenta que la ley también lo es hay en la movilidad compartida no sé si lo he dicho también como Laura entiendo que el taxi debe formar parte también ah perdón creí que no gracias lo has dicho también en este repaso muchas gracias sobre todo por ser digamos a tener que al sentido de la ordenación del debate a continuación Tomás Guitarte que se nos va a las 11 de manera que tal vez puede incorporar cosas que a lo mejor se debe dejar en el tintero si hubiéramos sido muy estrictos en el guión adelante Tomás perdón que no había conectado el audio lo digo que tengo que salir un poquito antes de la 11 incluso a ver muy rápido por tratar los temas que creo que son fundamentales y observo que en este conjunto en este caso concreto sobre esta ley estamos como como diría yo como teorizando teorizando una solución global de un problema muy complejo y muy amplio cuando por otro lado se están tomando decisiones de gobierno que va en contraria a muchas de las cosas que estamos aquí teorizando por ejemplo la mencionada hace un momento ley de ordenación del transporte terrestre que estamos teorizando de una accesibilidad mayor a los territorios y esta ley pretende aplicar una filosofía AVE de largos recorridos donde bueno por mencionar el territorio en Anacón creo que tenemos contabilizadas 151 localidades a las que se les va a suprimir la parada de autobús es decir que de autobús de largo recorrido que son las que mencionan lo pongo como ejemplo de que estamos teorizando sobre la movilidad pero se están dando pasos en contra de una movilidad digamos universal o generalizada o más déficit o más al servicio del conjunto de la sociedad y algo muy parecido pasa con el ferrocarril convencional estamos teorizando esto y estamos a su vez suprimiendo líneas de ferrocarril tradicional en vez de verse una apuesta clara por la modernización del mismo por su electrificación por su mejora de algunos de algunos puntuales trazados que a su vez iría muy vinculado con el cambio del transporte de mercancías hacia el ferrocarril que creo que no sé qué obstáculos hay pero se debe apostar definitivamente por ese cambio es que cuando hablábamos antes de conseguir objetivos el objetivo del 30% en el 2030 bueno es absolutamente inalcanzable pero es que no nos lo hemos tomado nunca en serio y ahí sí que había un buen efecto al trasladar al ferrocarril a un ferrocarril obviamente electrificado pues un efecto importante sobre la descarbonización entonces esas esas cuestiones de que parece que teoricemos en unos ámbitos y vayamos caminando en otros es lo que realmente me preocupa porque parece que debería haber un conjunto global de la acción del gobierno y no contradecirse unas cuestiones con otras para nosotros esta ley en buena medida frente a los objetivos iniciales que se nos trasladaron pues está descafeinándose obviamente lo habéis mencionado todos pero aquí hay un olvido hay un olvido probablemente de la mayor parte del país del 60-70% del ámbito territorial del país el mundo rural o las áreas de baja densidad de población no están tratadas ni siquiera hay suficientemente es que apenas hay unas mínimas referencias y obviamente debemos hacer debemos hacer ese esfuerzo por incluirlas no creemos que se pueda hablar de una ley de movilidad y un derecho de la movilidad si no tratamos en serio estas áreas allí la desaparición del autobús la desaparición de las líneas de ferrocarril y la ya de por sí deficiente llegada en los últimos tramos de la movilidad hace que prácticamente sea imprescindible o se incentive el uso del vehículo particular como medio de transporte de todo tipo no hay un transporte público suficiente no hay coberturas ni de horarios a veces parece que los horarios se pongan incluso para desincentivar el uso del transporte público en vez de fomentarlo para nosotros son compatibles los dos aspectos que han salido al principio de la discusión obviamente para nosotros tal como decía César también nuestros territorios el principal objetivo es que haya movilidad porque del momento no la hay no hay una movilidad que se pueda calificar de tal desde el ámbito del sector de la administración cada uno por su cuenta pero ese objetivo de movilidad creemos que es totalmente compatible con buscar una neutralidad climática para el año 2050 el objetivo es la movilidad lo otro es el instrument en nuestro caso es la movilidad porque no la tenemos en ningún territorio de la España vaciada puede decirse que haya movilidad adecuada pero es absolutamente compatible construir esa movilidad con los instrumentos y los medios que nos permitan aspirar a esa neutralidad a ese objetivo de neutralidad climática en 2050 para nosotros se debe apostar claramente bueno por enfocar la ley desde la perspectiva de lo que se llama el rural hay que aplicar aquí también el mecanismo de garantía rural que tantas veces ahí estaba el Congreso debe analizarse cómo va a repercutir esta ley también en esos ámbitos y hay un sector que queda por desarrollar pero que creo que finalmente es el que tiene que aportarse en las áreas de baja densidad que es combinando pues la tecnología y la digitalización en la que también se aspira pues llegar a un posible servicio de movilidad a demanda a demanda del usuario que fuese coordinado una serie de programas que ya existen de coordinación y de algoritmos que coordinan y establecen rutas diríamos de un día para otro a una flota de vehículos que atienden esa movilidad sostenible también hay cosas que nos parecen a veces un poco irreales porque estamos hablando de sistemas y de tecnologías que mientras no se mejoren la calidad de las carreteras no se mejoren la cobertura y la digitalización en el fondo la conectividad de los territorios pues van a ser difíciles de aplicar pero en fin en resumiendo por no extenderme más creemos que debe la ley no puede concentrarse solo en grandes ciudades es que realmente es una ley de grandes ciudades porque ni siquiera ciudades de tamaño medio hay consideraciones sobre sus aspectos de movilidad creemos que no se puede estar trabajando o teorizando sobre este concepto de movilidad mientras se toman otras decisiones en sentido contrario y también apostamos porque se desarrolle de una manera eficaz el concepto de movilidad bajo demanda que creemos que finalmente es la única que puede garantizar el servicio hasta el último de los pueblos de nuestro territorio muchas gracias bien Iñaki Ruiz de Pinedo no sé si lo tenemos creo que después de todo lo dicho yo considero que esta ley tiene una una virtud importante abre el melón del debate y donde podemos estar hablando de la movilidad en Extremadura y de las necesidades para ir al trabajo todos los días o para ir a cuidar a tu padre o a tu madre bueno todo eso tenemos que responder ese es el desafío que tenemos entonces por eso tenemos que responder al derecho de movilidad pero también a la descarbonización y a las medidas que busque la neutralidad climática para eso esta ley tiene que ser concreta que es lo que le falta o sea tenemos que en ese sentido marcar objetivos sitios y cuantificación que le falta concretamente para que sea operativa esta ley y entonces ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo y tanto al poner los objetivos como al poner los medios para lo cual va a ser importante que para nosotros uno de los de los elementos importantes es que estos objetivos luego tienen que venir garantizados de manera que toda iniciativa institucional de transporte movilidad infraestructura conlleve un análisis auditado auditado comparativo que se caiga contraste entre las diferentes alternativas de manera que se garantice máxima eficiencia en la neutralidad energética y acceso democrático a la movilidad de la población y de las mercancías esta es nuestra postura así de concreta pues muchísimas gracias por la concreción y ha sido a a a barraque que se dice en terminología de fútbol muchas gracias bien me parece que nos queda no sé si había alguien más presente el representante finalmente si ha venido el representante de 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 Jusper K perdón perdón no ha venido no han hablado ya todos los vale es que me parece que tenemos un representante bien pues querría ahora concretar uno de los aspectos del debate que se refiere a el tema del gas al leer yo mismo la ley he tenido la impresión de que había un apoyo explícito al gas también he comentado a veces que se hacía esta expresión digamos un poco anticuada de energías alternativas que queda en el alero a qué energía se refiere la pregunta concreta me gustaría formular en el mismo orden que se ha hecho antes si si en el caso concreto no de esta ley no cree que se está incentivando en exceso el uso del gas natural en el transporte marítimo por ejemplo y que si esto no va en detrimento del despliegue de los electrocombustibles sintéticos lo digo porque ahora el gobierno ha hecho esta gran apuesta por el hidrógeno y que se ha convertido en un asunto de debate entre Francia y España en cambio vemos que este asunto queda muy relegado a la ley al menos no lo parece me gustaría comentar este hecho no pensáis que se habla del hidrógeno pero luego no está presente la ley y en cambio el gas natural que justamente es el que destierra hasta el nuevo conducto entre Francia y España queda digamos muy favorecido qué opináis crees que estamos fomentando un uso energético de un combustible que genera efecto de cambio climático y que tenemos que desterrar por los acuerdos que hemos ido firmando también a nivel internacional esta es la pregunta y con el orden que hemos dicho César si es tan amable bueno yo solo un pequeño inciso al principio pero si no sería un debate a veces me da la sensación cuando escucho debates entre diputados que no somos los diputados los que mejoramos y aprobamos las leyes aquí ha entrado un proyecto de ley que evidentemente yo creo que tiene muchos déficits y muchas debilidades y algunas se han puesto aquí de manifiesto y creo que es el momento en el que la tenemos que mejorar y sobre todo los que estamos en esta conversación porque a veces parece que nos llegan las cosas del gobierno y que nosotros lo único que tenemos es que votar si no abstención no no yo creo que hay un trabajo por delante ahora para mejorar la ley y hay muchos aspectos que hay que mejorar de la ley y además creo que otro de los riesgos que se producen en los partidos políticos es que a cada ámbito decimos lo que quieren escuchar cada uno yo para suerte o para desgracia de los que me escuchan normalmente sea el ámbito que sea siempre voy a decir lo mismo tengo mis dudas que algunos partidos defiendan el cambio climático en otros o la lucha contra el cambio climático con tanta fuerza como la defienden en foros como este pero bueno poniéndose que no podía evitarlo en cuanto a los combustibles si creo que hay que fortalecer la ley en cuanto a los combustibles verdes creo que se está haciendo por parte y lo ha dicho bien el moderador por parte del gobierno de España una apuesta para que España sea referencia en el hidrógeno verde y todas sus derivadas hay algún proyecto de alguna empresa de transporte marítimo como es MERS que es muy interesante en cuanto a combustibles verdes apoyados en el hidrógeno porque al final el hidrógeno va a ser uno de los elementos en otra serie de combustibles que tienen que jugar un papel importante yo creo que que tenemos que fortalecer esa parte de la ley creo que existe una debilidad en la ley en ese aspecto igual que como decían antes a lo mejor si todos los partidos están dispuestos a que en la ley marquemos como objetivo y antes me preguntaba el moderador que en 2050 se consiga la neutralidad climática no habrá ningún problema en que lo podamos incluir creo que eso no es ninguna duda y creo que bueno en cuanto a lo de los combustibles y el gas si aparece como un elemento de debilidad que no se da fortaleza a los nuevos combustibles verdes creo que habrá que incidir en ello igual que en otros muchos aspectos que tienen debilidad y que se han marcado aquí como tiene que ser la parte de marcar algún objetivo más Inés Sábanes además ha hablado de hay muchas herramientas en la ley pero si es cierto que es un poco farragoso cómo funcionan esas herramientas quién las coordina cómo se coordinan cómo funciona y seguramente eso haya que ponerlo en la ley y habrá que fortalecerlo y también hay un elemento de debilidad que hemos detectado que la parte de la financiación no en cuanto al transporte urbano que está medianamente definido pero si a otro tipo de transporte y sobre todo al interurbano entonces yo creo que ahora en el trámite parlamentario tenemos que tener la capacidad de llegar a un acuerdo de cómo se refleja en la ley la parte de financiación del interurbano sin concretar mucho más porque creo que si intentáramos concretar mucho más no conseguiríamos sacar la ley pero sí creo que falta esa mención igual que en el TASI hay que solucionar una serie de problemas que están pendientes y estamos dispuestos a solucionarlo en el trámite parlamentario siento no contestar exactamente a la pregunta que me da el moderador pero como es un debate prefiero que podamos debatir sobre las cosas que han ido planteando los distintos intervinientes porque creo que si no se quedaría algo cojo Bien, Diego Bueno, yo diría que César esta segunda intervención el tono es distinto a la primera y yo creo que después de escuchar a todos los grupos políticos llegamos a una conclusión de que hay muchos puntos comunes y nosotros como Partido Popular efectivamente no pasa en todos los proyectos de ley seguramente no alcancemos los mismos grados de ambición en todos los puntos pero yo lo he escuchado por poner un ejemplo a Inés Avanés y estoy bastante de acuerdo con todos los puntos que ha dicho por lo tanto yo creo que desde la izquierda política hasta la derecha política o desde el centro izquierda hasta la derecha por lo menos creo que hay bastantes puntos en común en los que podemos mejorar esta ley y ahí es donde vamos a estar dicho esto en relación al gas nosotros queremos distinguir la utilización del gas en función de la modalidad de transporte y en función del desarrollo tecnológico ¿qué quiero decir? yo creo que ya hoy por hoy el gas ha quedado actualizado por el transporte ligero y cada vez más para el transporte pesado por carretera sin embargo desgraciadamente desde el punto de vista tecnológico y las medidas de la tecnología para el transporte marítimo nosotros no viendo el gas como una tecnología que deba ser una tecnología a medio plazo nos bueno tenemos que reconocer que la obtención del amoníaco que puede ser una mejor probablemente el combustible que permita descarbonizar el transporte marítimo a muy corto plazo no lo vemos operativo desgraciadamente porque la tecnología y los precios hoy por hoy con los que se puede obtener el amoníaco pues está muy fuera de mercado y por lo tanto frente al diésel y el amoníaco el punto intermedio de momento es el gas ahora si la pregunta es hacia dónde debemos caminar en materia de descarbonización del transporte marítimo con los conocimientos que tenemos hoy o al menos en mi grupo parlamentario tenemos claro que el amoníaco es la apuesta por la que hay que incidir y la que hay que centrar de los recursos públicos y privados y además con la fortuna de saber que el amoníaco se puede producir en grandes cantidades en España o sea que además de todo ello es una tecnología digamos o es un producto o es un combustible que se puede producir de forma masiva en España con respecto al resto de movilidades de transporte que no es el objeto de la pregunta yo antes no me quise extender pero quiero volver a insistir en que aquí se han hablado del transporte marítimo el transporte interurbano el transporte rural o de la falta de digamos implicación legislativa en estas áreas podríamos hablar del mapa de puntos de recarga que ya debería estar aprobado en España y que no está se habló de la movilidad compartida del taxi del car sharing del motosearing de los vehículos de movilidad compartida de salud de los vehículos de manera personal en definitiva creo que han salido una serie de puntos aspectos aquí sobre la movilidad que deben estar dentro de la ley general porque esto es una ley de ámbito general y que no están incluidas muchísimas gracias bien es el momento de Laura bueno pues muchas gracias así para contestar rápido realmente sí que creemos que hay cierto peligro en la manera como está redactada la ley que dan demasiada importancia en el gas recordamos que el gas no es una energía verde a pesar de distintos esfuerzos incluso en la Unión Europea para incluirlo en la taxonomía como energía verde pero sabemos cómo se obtiene el gas cómo se transporta el gas y las emisiones que se producen tanto en la extracción del gas con los males que tiene para las aguas de las zonas de extracción con las consecuencias sociales que comporta y también con la emisión de gases que se producen en su transporte en la licuación por lo que de ninguna manera consideramos adecuado que se fomente el gas aparte de eso sí que también creemos que la ley es demasiado vaga a la hora de hablar de energías alternativas y en este caso tenemos nuestras dudas en el hidrógeno verde como sabéis estamos completamente de acuerdo en cualquier avance tecnológico que permite la creación de energía limpia pero tenemos nuestras dudas en la fase actual en la que se encuentran las investigaciones sobre hidrógeno hidrógeno verde por el consumo de energía que supone su creación respecto a usted ha hecho referencia a lo que serían la energía para los barcos y yo aquí sí que quería hacer un apunte importante que también pues irá en relación con otra cosa que le diré al final creo que aparte de cuestionar qué tipo de combustible se utiliza para el transporte marítimo también tenemos que cuestionarnos qué tipo de transporte marítimo es necesario como ustedes sabrán como PUDEM el partido catalán que forma parte del grupo confederal de Unidas Podemos pues ya ha impulsado y repetido distintas veces que deberíamos cuestionarnos si realmente esa masificación de barcos turísticos de los cruceros es necesario no sólo por lo que supone de masificación turística en la ciudad sino por el elevado impacto ambiental que tienen en nuestras costas en nuestros sentidos somos totalmente partidarios de limitar el número de cruceros que pueden llegar a nuestras costas por día y esto relacionado también en que no sólo debemos plantearnos qué tipo de combustible qué tipos de energía utilizamos para nuestros transportes sino que creemos que debemos cuestionarnos el modelo de movilidad por ejemplo se está hablando mucho de la electrificación de los coches cosa que nos parece muy correcta pero creo que también debemos hablar de por qué damos tanta importancia a la movilidad individual sabemos que dentro de las emisiones provocadas por el transporte en nuestro país la gran mayoría están provocadas por la movilidad terrestre y en ella por la movilidad individual y eso es debido a que debemos desarrollar mucho más el transporte colectivo de viajeros público y asequible gracias muchísimas gracias el inventario de preguntas que se me ocurre va creciendo porque a partir de tu intervención pero tenemos que aportarlo para que no se nos vaya de las manos me parece que le tocaba ahora a Joan Capdevila y después a Inés la pregunta era si creéis que se está dando un papel demasiado prevonderante al gas cuando sabemos que aunque se presente como una combustible de transición realmente su impacto ambiental es muy importante y si no resulta beneficiado en el transporte marítimo frente al combustible por el que apuesta el gobierno al menos el ministerio para la transición ecológica y la respuesta es sí Antonio y además creo que lo escribiste tú entre el gas verde y el gas negro al final resulta que existen todos los tonos del gris y sí que es cierto que en el estado actual de la ciencia de la ciencia casi que no pero sí de las tecnologías disponibles es todavía un recurso al que hay que recurrir pero con una visión de que vaya desapareciendo y además por el bien del cambio climático por el bien de reducir el cambio climático y todos sabemos que el transporte es una pieza vital lo es también la sanidad y hay muchos más aspectos pero el transporte principalmente pues tiene 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 que tener presente esto y si coincidimos en que hay déficits en el proyecto de ley que debiéramos compensar somos muchos los que hemos asistido a auténticas operaciones de greenwashing que a veces tienen mucha repercusión no lo ha tenido por ejemplo el el hecho de que el puerto de Barcelona haya avanzado hacia la electrificación porque se ha licitado una subestación para por 14 millones de euros para hacer una conexión a una línea de alta tensión y eso que nos lleva a un puerto el de Barcelona pues más sostenible que bueno que cesáramos y que por tanto el peso haya reivindicado pues la la separación de poderes y la capacidad que tenemos todos en el trámite de esta ley si conseguimos abstraernos un poco al clima preelectoral y a las prisas para escuchar a todo el mundo y construir alguna cosa con sentido y en este sentido quizás uno de los aspectos a mejorar en la ley es que se puedan establecer objetivos de descarbonización concretos y claro hay que hay que incluir objetivos ambiciosos intermedios y progresivos de reducción de gases de efecto invernadero y evidentemente el gas tendría que estar en la punta de esa lanza perdón no te he entendido puedes concretar quieres decir bueno que tenemos enmiendas en este sentido para que se establezcan objetivos de descarbonización pero cuando dices que el gas tiene que estar en la punta de lanza no te he entendido bueno de eso el gas debe ser de los objetivos a reducir en primer lugar claro hay que una traducción sui generis de catalán con lo de la punta de lanza suerte en el punto de mira bueno creo pero bueno sí sí perdón mi disclosia es legendaria ya lo veis queda muy claro carlos ahora muchísimas gracias Inés gracias yo dos o tres cuestiones primero ya he dicho en la primera intervención que el planteamiento de la ley me alegro que además haya una visión un poco más compartida en esta intervención por parte del partido socialista es muy conservadora la visión del transporte aéreo y terrestre del tratamiento en la ley dos tengo como la sensación y eso me preocupa bastante que no hay una buena alineación de los objetivos entre el ministerio de transporte de transición ecológica y los elementos fundamentales con respecto al modelo energético y a los cambios que se requieren eso también hay que intentar resolverlo y en tercer lugar a la pregunta si me parece que tiene un papel excesivo en el transporte marítimo como energía de transición o de respaldo me parece que juega un papel excesivo y por último me gustaría decir una cosa que para nosotros es muy importante es decir la insostenibilidad del sistema no se puede solucionar del todo solo con aplicación de combustibles alternativos o mejor tecnología con respecto a los combustibles es decir el exceso los cruceros los jets privados los vuelos innecesarios que podrían ser cubiertos por una estrategia de ferrocarril es una tiene que entrar como una parte del debate no hagamos como en los automóviles que hablamos de tecnología y no hablamos del espacio y no hablamos de la racionalización de sectores que deben de ser mucho más racionalizados entonces bueno pues yo creo que hay ahí una oportunidad muy grande de mejorar la ley tanto en el fondo como en en la forma como en la pregunta que nos has hecho con respecto al papel del gas en los combustibles las dos cuestiones creo que que tenemos que alinearlas más con nuestros compromisos desde la ley de cambio climático transición energética y nuestros compromisos también en políticas europeas muchas gracias Iñaki Iñaki cerrará esta parte Iñaki si estás presente no sé si nos oyes Tomás sí que se ha ido pero Iñaki no sé si está no estoy estoy aquí que no acertaba con el no acertaba con el botón muy bien voy a intentar ser breve sobre la pregunta de si se le da excesiva preponderancia es papel excesivo al tema del gas con respecto al sector marítimo bueno yo antes he resaltado que al plan a esta ley lo que le faltaba era marcar objetivos hitos y cuantificaciones concretas en cuanto a los objetivos sin duda vamos a tener que utilizar el gas y seguir utilizando el gas en muchas cuestiones lo que no podemos es en aquellos tipos de energía que queremos que desaparezcan de aquí a 20 años que se establezcan inversiones que no que no van a no van a amortizarse en ese en ese periodo y por lo tanto tenemos que evitar que haya inversiones en cuestiones de gas natural que no cumplan con esos objetivos hitos que no estén alineados con esos hitos que debemos concretar por eso estoy de acuerdo en que hay esa preponderancia del gas pero creo que lo que le falta en general a toda la ley es la alineación de hitos y objetivos y sobre todo definir el periodo de la transición energética que es a lo que tendría que ir básicamente esta ley y eso es lo que tenemos que mejorar yo creo que César estaremos de acuerdo en eso y que avanzaremos porque yo creo que esta ley es necesaria pero tiene que tiene que acertar en los objetivos y en alinear objetivos y medios y si eso se establece así podrán contar con nosotros si no pues no muchísimas gracias como sabéis uno de los temas que se ha suscitado más debate en Francia a partir de la asamblea ciudadana del clima fue la idea de prohibir los pueblos que tuviesen una alternativa terrestre más cercana más racional más factible este tema sale también en la asamblea ciudadana del clima española y se presenta al congreso de manera que en algún despacho en alguna ventanilla del congreso ha entrado esta solicitud pero este es el marco que quiero comentar lo digo porque el gran debate que se ha hablado también en España es el tema del ferrocarril concretamente la ley de cambio climático en España dice en su disposición adicional sexta que el gobierno promoverá el uso del ferrocarril de viajeros en el ámbito de la futura ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte y decía también la ley que en el ámbito del transporte de mercancías y con el fin de mejorar la eficiencia energética y la competitividad el gobierno iba a establecer un acuerdo que preveía en esa citada ley de movilidad sostenible una financiación del transporte público objetivos de presentación del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a 500 kilómetros y que el gobierno elaborará esta estrategia de transporte de las mercancías por ferrocarril sin embargo mi impresión es que en el documento que está ahora mismo a debate el proyecto de ley de movilidad sostenible no vemos medidas concretas de apoyo del ferrocarril en concreto estas 14 entidades que han hecho este planteamiento consideran que debería hacerse una apuesta mucho más clara concretamente en el ámbito del transporte de mercancías pensáis que se deberían adoptar medidas con objetivos de alcanzar cuotas modales del 18% en el 2030 respecto al total de mercancías pensáis que es bueno que se establezcan estos hitos porque en el debate es muy habitual plantear la necesidad de un transporte de mercancías que pase de la carretera al ferrocarril pero eso no se concreta o al menos queda en una especie de activismo verbal pero que no pasa de ahí creéis que es necesario por ejemplo elevarlo incluso hasta el 35% en el 2040 como plantean estas entidades cuál es el papel que tiene que hacer el ferrocarril y en este marco en el que el transporte aéreo también está digamos en liza en este debate César bien bueno solo una aclaración del debate anterior hablamos del gas como si el gas fuera bueno o el gas fuera malo el gas es un estado estar en estado líquido sólido gaseoso es más el hidrógeno normalmente se presenta en estado gaseoso por lo que no es ni bueno ni malo depende de depende de las características del gas que estemos hablando pero bueno creo que todos estábamos entendiendo que estábamos hablando del gas natural en cuanto a las mercancías en este documento en la ley yo creo en la ley de movilidad no tenemos por qué hablar de todo lo que sí creo es que el gobierno se tiene que plantear una serie de objetivos en una serie de materias concretas en el tema de mercancías por ferrocarril hay un plan que se ha presentado hace relativamente poco que incluso se presentó en el congreso de los diputados que es el plan mercancías 30 que lo que busca es aumentar la cuota de las mercancías por ferrocarril el que nosotros pongamos en la ley que queremos alcanzar el 15 16 17 18 19% de transporte de mercancías por ferrocarril no sirve para nada lo que sirve para algo es que se hagan las acciones que te lleven a esa cuota y esa yo creo que es la equivocación que cometemos en muchas ocasiones a mí me genera algún problema que pongamos una cifra de mercancías por ferrocarril no pero no sirve de nada si no se puede conseguir España tiene un problema en cuanto al sistema ferroviario que impide en gran parte que esto se pueda conseguir por lo que tenemos que ver cuáles son los elementos por lo que la cuota de mercancías por ferrocarril en España es menor y lo que tenemos que incidir son en esos temas y voy a resumirlo muy rápidamente lo que hace que la mercancía en España sea más baja que en otros sitios por ferrocarril es porque tenemos una red ferroviaria que es muy compleja tiene tres anchos de vía distinto tiene tres voltajes distintos y tres sistemas de seguridad distintos eso quiere decir que si alguien quiere operar con mercancías por toda la línea tiene que comprar locomotoras que cumplan esas características una locomotora de esas características vale el triple que una locomotora normal eso quiere decir que el coste de esas mercancías por ferrocarril es más caro que por la carretera y a esto si le añadimos también el que el que el que tenemos un problema en España que no hemos querido abordar porque hay gente que se resiste a que lo abordemos que el ferrocarril cuando circula por encima de las vías tiene que pagar un canon por circular eso hace que cuando un tren circula y lleva mercancías por ferrocarril tenga un coste por la circulación de las vías en nuestro país no tenemos coste por circular por las vías de alta capacidad en la mayoría del país eso hace que a día de hoy el transporte de mercancías por carretera sumado a todo lo anterior que he dicho sea más competitivo respecto al ferrocarril entonces si no solucionamos los problemas que a día de hoy existen para no aumentar la cuota ya podremos poner lo que queramos en la ley sobre los objetivos que queremos alcanzar que no lo alcanzaremos por eso yo además con gente que está en este debate ayer tuve la oportunidad de poderlo hablar lo que podemos hacer es nombrar al plan de mercancías 30 que es donde viene definido lo que no tendría sentido es que ahora nos cojamos todo lo que hemos puesto en el plan de mercancías 30 y nos lo llevemos a la ley de a la ley de movilidad por lo que ¿tiene la ley de movilidad una debilidad en cuanto a en cuanto a las mercancías por ferrocarril? sí tiene una debilidad pero lo que hay que pensar es en cuanto a las actuaciones que está haciendo el gobierno actualmente para las mercancías para el ferrocarril no hay una debilidad y por eso se ha planteado un plan que estaba pendiente hace muchísimos años que es lo que tiene que garantizar el que incrementemos de forma considerable esas mercancías por ferrocarril que son imprescindibles que creo que es imprescindible que es algo que además no debería dar vergüenza a cualquiera que haya gobernado en este país porque tener las mercancías como la tenemos a día de hoy por debajo del 3% en España por ferrocarril cuando en Europa supera con creces el 10% quiere decir que algo hemos hecho mal los que hemos gobernado este país en los últimos años y ahí me incluyo para que vea la gente que hago que hago autocrítica creo que algo hemos hecho mal si estamos en las cifras que estamos muy bien por autocrítica adelante Diego bueno yo creo que César ha explicado muy bien las características del sistema ferroviario español se lo conoce yo coincido en esas características que se tiene en nuestro sistema ferroviario pero también me sumo a la necesidad de implementar un mayor compromiso en materia de desarrollo y de organización del sistema ferroviario del transporte ferroviario como modelo sostenible o limpio de transporte compartido y colectivo yo pongo un ejemplo ha llegado la velocidad de Galicia los diputados de mi grupo parlamentario el partido socialista de la provincia de Orense yo soy de Vigo venían hacían 100 kilómetros en coche para coger el avión Vigo Madrid y ahora tanto unos como otros que son los que tienen representación en estos momentos política por la provincia de Orense van en AVE porque tarda 15 minutos más y lo hacen de buen agrado se ahorran una hora de ida de otra vuelta en transporte digo en coche en vehículo propio con lo que eso supone en cuanto a emisiones y también de seguridad vial y además pues en vez de ir en avión van en tren ¿qué quiero decir con esto? que es evidente que la apuesta por el sistema un buen sistema del ferroviario dinámico digamos enraizado y que cubra la mayor totalidad de las zonas de nuestro país pues va a contribuir a aumentar el volumen de usuarios de hecho diría que los usuarios de esta línea nos trasladan que hay una altísima ocupación y demandan mayor volumen y número de frecuencias en los trenes y esto es algo que no sucedía antes y que sucede ahora os diré también bueno que nosotros si hay una iniciativa que promueve eliminar el transporte aéreo pues para un volumen de kilómetros donde ahora mismo no hay una alternativa ferroviaria digo para que decía César que igual esto trasladaba o trasladábamos lo que todo el mundo quería ir trasladado en este sentido que hasta que nosotros no detectemos que hay una alternativa en movilidad ferroviaria o colectiva que permita más o menos acompasar los tiempos y dotar al ciudadano de unas facilidades razonables para desarrollar ese transporte nosotros hoy por hoy no creo que votemos a favor de restringir el número de kilómetros con los que se puede desarrollar un transporte aéreo dentro de la lógica me refiero a los estándares que hay actualmente esto por introducir un poco de de debate también y a lo mejor pues de disenso porque entiendo que no todas las fuerzas políticas están en esta posición muchas gracias Laura bien muchas gracias primero por continuar el debate contestarle al señor Ramos que si vamos a ponernos en términos dicotómicos si el gas es malo el gas natural es malo por cómo se extrae cómo se transporta y las fugas que hay en este transporte dicho esto y también contestando al señor Ramos dice que hay como cierta manía cuantificar y que se cuantifiquen las cosas según el señor Ramos no garantiza que se consigan bueno quizás César veo que se esconde con la cabeza no sé si no estoy reportando bien lo que has comentado yo ha sido lo que he entendido y yo quiero recordar una frase del señor Amartya que decía algo parecido a que cuantificar la realidad es el primer paso para cambiarla y si no nos queremos poner tan teóricos nos ponemos ya en el plano más ejecutivo en planificación estratégica lo primero que se debe hacer para tener una ejecución fiable del proyecto que te has marcado es marcar objetivos en este caso para desarrollar una política pública como es la ordenación del transporte y en este caso con objetivos de sostenibilidad ambiental es necesario que se cuantifique bajando ya un poco más a la pregunta que nos ha realizado amablemente el señor Cerrillo si creemos que quedan demasiado vagos de la manera que está planteado actualmente en la ley los objetivos a alcanzar en materia de transporte de mercancías por carretera creemos que es simplemente referirse al plan elaborado por el mismo mercancías 30 queda como insuficiente sin olvidar que el objetivo marcado por el plan mercancías 30 está en un 10% que supone un aumento que no se ha conseguido ni tan solo en los últimos años con ese proceso de privatización bastante cuestionable sino que además es insuficiente recordemos que la media de la Unión Europea está en el 18% y el plan mercado por mercancías 30 es tan solo del 10% nosotros conociendo el sistema de vías de España conociendo su especificidad y complejidad pero también habiendo desplazado al territorio y hablando con los operadores con las personas que están trabajando sabemos que muchas vías que serían utilizables para el transporte de mercancías si no pueden ser en este momento utilizables es porque se han abandonado ahí coincido con el señor Ramos en que el abandono principalmente de los gobiernos del PP pero también de pasados gobiernos del PSOE han provocado que tengamos en este país un sobredimensionamiento de líneas de AVE que solo facilitan la movilidad capilar a la gente que es entre provincias y la gente que se va al centro de España pero no facilitan la movilidad cotidiana en cambio las líneas de tren convencional que en muchos casos podrían tener la doble utilización de dar respuesta a esa movilidad de pueblos que ya tienen una vía existente de tren y a la vez ser aprovechados para el transporte de mercancías y en este sentido pues nosotros estamos trabajando para ver si modificando algunos artículos de esta ley se puede caminar más en este sentido gracias Muchas gracias Laura Joan Joan y Inés después muchas gracias sin ánimo de aburrir a quien no tenga afición que además lo entiendo por la técnica legislativa pero creo que es imprescindible comentar una anécdota y mi compañero del PP me guardará de mentir a menudo ocurre tanto él como yo fuimos ponentes Diego de la ley de cambio climático que resultó ser un hito en el que en la que grupos pequeños conseguimos poner algunas disposiciones adicionales condicionando nuestro apoyo a esa ley disposiciones adicionales como que como bien ha destacado Antonio pues algunas están pendientes de cumplir incluso en sus plazos se me ocurre por ejemplo la sexta que hablaba del desarrollo de una nueva ley del sistema eléctrico que no es objeto de este debate y solo la cito como ejemplo y ahí sí que tengo que y por razón de esta experiencia y que a menudo cuando nos encontramos en debates en comisión Diego y yo solo con una mirada y un gesto decimos caramba estamos hablando de aquello que habíamos hablado hace ya bueno en mayo va a cumplir dos años creo que sí que que es bueno que el objetivo los objetivos por lo menos los grandes números los grandes hitos sí que deben estar en 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 el articulado de de las leyes porque si no nos ponemos en en riesgo de entonces sí caer en grandes declaraciones de intenciones y creo que las leyes no están para eso sino para encarrilar a las políticas públicas en cuanto a la red ferroviaria pues sí venimos de un modelo triple además y no se ha citado pero de un modelo de radialidad absolutamente absurdo y sujeto más a la ideología de otros regímenes que que no es el actual pero que que dejaron ese ese modelo creemos incomprensible en este sentido que el proyecto de ley incluya un mecanismo para el cierre de vías de tren de líneas de tren supuestamente ineficientes en nuestra posición general es que en el estado español no sobran vías sino que faltan trenes y en su lugar debían proponerse condiciones mínimas de prestación de servicio que permitieran una adecuada atención a las poblaciones afectadas y a los usos modales de transporte que también deberían servir muy bien Iñaki hay que poner yo no le toca Inés eso es me toca a mí creo vale a ver tres cosas como que yo entiendo la pregunta primero como todo el debate devuelve los alternativos cuando hay alternativa eficaz por ferrocarril de corta duración el impulso al ferrocarril y el apoyo al ferrocarril y luego la situación de los mercancías el transporte de mercancías por ferrocarril todos estos temas por ejemplo nosotros ya los planteamos en la ley de cambio climático y nos derivaron a esta ley por eso es el momento porque también lo hemos planteado en presupuestos porque también lo hemos planteado en múltiples ocasiones durante esta legislatura todos estos elementos luego ahora digamos como que estamos al final donde sí hay que abordar estos temas en profundidad por un lado con respecto al debate en Francia y en España sobre el tema de los vuelos con la supresión de vuelos de corta duración cuando hay alternativa por ferrocarril nosotros estamos absolutamente de acuerdo porque es que además del criterio de sostenibilidad está el criterio de dirigir las inversiones de forma razonable y razonada ojo quiero poner un poco lo acaba de decir Joan pero quiero poner con el impulso al ferrocarril la atención en un adicional que hay en esta ley la 3 concretamente que en mi criterio sí que abre la puerta a la supresión de líneas convencionales por criterios de rentabilidad abre ahí la puerta a un sistema que nosotros desde luego no estaríamos de acuerdo y luego en cuanto a mercancías o sea la realidad yo creo que sí que hay que marcarla tu pregunta es ¿hay que marcar un objetivo? sí hay que marcar un objetivo ¿por qué? pues hombre porque todos tenemos claro por qué se abandonó el transporte de mercancías por ferrocarril aquello fue el impulso del AVE el derivar las inversiones las grandes infraestructuras por carretera y entonces hemos de situarnos de nuevo en la racionalidad no solo por sostenibilidad sino porque por homologación europea entonces yo sí estoy de acuerdo que se ponga un un objetivo para el transporte de mercancías o sea que las tres cuestiones y el apoyo al ferrocarril convencional a mí me parece de una enorme importancia sobre todo para el tratamiento a la recuperación en líneas rurales comunicación en todo en todo el país y eso nosotros queríamos que figurara de forma clara el compromiso con la estrategia del ferrocarril a la ley de cambio climático pero creemos que ahora hay que poner blanco sobre negro tanto mercancías como el ferrocarril convencional como el transporte aéreo cuando hay alternativa por ferrocarril pues de momento lo hemos planteado en estos términos gracias muy bien muchísimas gracias Inés bien Iñaki si es tan amable de darnos tu opinión sobre sobre estas cuestiones sobre el tema de vuelos internos cuando existen alternativas ferroviarias pues por supuesto es una cuestión que ya en Francia lo han hecho y no no tendría no tenemos que seguir en esta línea con respecto al tema del transporte por ferrocarril y sobre la autocrítica que hacía César de las políticas de los últimos años no hay que olvidar que la situación del ferrocarril que tenemos parte de de 1986 cuando se arrincona el plan de modernización de la red ferroviaria en favor de la red de la de la alta velocidad pero hoy todavía se están tomando decisiones en esa línea y entonces por eso en esta ley dices bueno no vamos a considerarlo decía el PSOE el portavoz del PSOE que no vamos a considerar el transporte terrestre vale no lo vamos a considerar en esta ley pero sí en esta ley deberíamos considerar que cuando se haga una evaluación de un proyecto de cualquier tipo que se vaya a llevar a cabo el transporte de el impacto en el transporte terrestre sea uno de los elementos del transporte ferroviario sea uno de los elementos fundamentales por ejemplo si se va a hacer una nueva línea qué efecto va a tener sobre el transporte de mercancías y habrá que adoptar aquel proyecto que favorezca el transporte de viajeros y el de mercancías y teniendo en cuenta a la hora de evaluar ese proyecto que se tengan en cuenta las mercancías por ejemplo en el eje Zaragoza Bilbao habría que tener en cuenta que la solución en aquellos puntos donde no están todavía hechas se tenga en cuenta el transporte de las mercancías de manera que sea compaginable y que sean complementarias eso sería lo que tendría que tener en cuenta esta ley y se puede hacer bien no sé si César por alusiones quería comentar algo por otra parte a Diego yo me gustaría si es tan amable luego de explicitar un poquito más su opinión respecto al tema del transporte aéreo que lo ha sintetizado mucho si es tan amable el Diego luego pero César ha habido varias alusiones si quieres comentar algo no pero las alusiones yo creo que lo teníamos más o menos hablado con el transporte de ferrocarril de mercancías nosotros estamos perfectamente alineados y creemos que hay que hacer una apuesta grande lo que yo decía claramente antes es que de nada sirve que se ponga un objetivo en la ley si no se hacen las acciones necesarias que permitan que se consiga ese objetivo entonces lo que hay que hacer claramente es ver cuáles son las causas para que la cuota sea tan baja y ver cómo se incrementa también tengo claro que en cuanto a veces creemos que el ferrocarril por sí solo es más sostenible que otros medios de transporte y digo depende y voy a poner un caso concreto tenemos líneas de tren en la que no están electrificadas en el que por el número de trenes por demanda etcétera no se justifica la electrificación o es muy complicado el que se haga una electrificación y hay trenes a veces que circulan por esas vías para trasladar digo trenes diésel para trasladar a dos pasajeros en ese caso es más contaminante el trasladar de esos pasajeros por carretera o por cerrocarril entonces yo creo que esto todos nos tenemos que marcar el objetivo de buscar que el transporte sea lo más sostenible posible es lo que tenemos que buscar la forma pero no tomemos como buenas todas las determinados elementos que a veces consideramos oye el cerrocarril por sí solo depende es más sostenible o no dependiendo si está electrificado y si las fuentes que dan esa electricidad son renovables pues evidentemente será más sostenible pero si el tren no está electrificado evidentemente a veces es menos sostenible dependiendo del número de pasajeros que lleve que no y después otra cosa que antes además que se me ha olvidado que lo decía Tomás y que creo que se está instalando algo que es una equivocación de concepto se habla del mapa concesional bueno se habla de que en este país el gobierno ha propuesto que se van a eliminar determinadas paradas en algunos pueblos no es cierto lo que está haciendo actualmente el gobierno además por obligación es un borrador del mapa concesional el mapa concesional nacional lo que hace es decir con las líneas nacionales de autobús cómo se vertebra el territorio y voy a poner además un ejemplo concreto que se va a definir claramente ese mapa está muy desfasado quien vertebra mejor y quien decide mejor cómo son los servicios por carretera para algunas zonas no es el Estado sino las comunidades autónomas entonces hay que ver cómo lo hacemos eso y me quedo aquí vale Tomás el debate está abierto porque yo no quiero entrar en el debate contigo César pero fíjate que los objetivos que España tiene en el ámbito europeo objetivos sobre energía renovable los objetivos reducción de emisiones siempre hay un hito hay una cifra hay un objetivo prácticamente ese objetivo es el que permite actuar de tractor de arranque y que moviliza de tal manera que todos esos obstáculos que están impidiendo el desarrollo se puedan digamos ir allanando lo digo porque queda muy clara la posición del PSOE que en principio entiendo que no es parte de nuestros objetivos pero hay muchos objetivos y se plantea en el ámbito europeo en muchas otras políticas no es un hecho tan excepcional vamos a entrar si os parece en el último no sé si Antonio querías que hiciera alguna apreciación ay perdón Diego si esta la madre de tu posición sobre el transporte aéreo la has utilizado mucho si puedes desarrollar un poco por favor vale solo una cosa sobre el transporte ferroviario por mercancías que no lo he citado antes los que sean participantes que sean de Castilla y León Asturias y gallegos como yo sabrán que hace un mes y medio hemos desarrollado una convención un acuerdo entre Asturias Castilla y León y Galicia donde hay dos parentidos de signos políticos distintos para demandar que haya o si dinamice de una forma certera el corredor auténtico de mercancías y que permita en definitiva dar salida a las mercancías del noroeste español dicho esto en transporte aéreo nosotros lo que digamos que la tecnología que vemos y que además lo ve Europa y se ve en el mundial que parece que hay un consenso definido muy claro sobre cómo podemos descarbonizar el transporte aéreo es a través del SAF el combustible sintético sostenible entonces al principio de intervención la intervención inicial hice referencia a que hay otras regiones del mundo en este caso Estados Unidos que ha incentivado mediante una reducción fiscal la penetración del SAF dentro del mix de combustibles de la aviación y en Europa en estos momentos no nos estamos planteando esto y es verdad que el SAF por sí mismo a día de hoy por los volúmenes que se producen no es el coste digamos de producción no es igual que el de combustible fósil o el refino pero nosotros creemos que habría que estudiar la posibilidad de que Europa también se potencie y se reduzca fiscalmente digamos la producción y la incorporación del SAF dentro del combustible aéreo porque es la única forma nosotros lo que hemos estudiado es que el hidrógeno como descarbonización del transporte aéreo probablemente sea el sistema modal de transporte donde sea el último punto donde se puede incorporar por las características de la molécula de hidrógeno por lo tanto el SAF parece a medio plazo muy consolidado como el combustible que va a permitir descarbonizar el transporte eso es nuestro punto de vista ¿Vosotros el PP sois partidarios? sois partidarios de supresión de esos vuelos digamos un poco superfluos de corta distancia que derrochan energía de tal manera que se puedan eliminar cuando hay una alternativa terrestre que se piable o más lógica Yo pensé que iba a dar más disenso por eso es aquel tema pero el asunto antes pero veo que todo el mundo todos los que aquí estamos participando incluido usted Antonio hace o aporta en esa segunda parte de cuando hay una alternativa por ejemplo como un sistema ferroviario que nos permita en un espacio temporal razonable desarrollar esa movilidad si se acredita que efectivamente tenemos esa alternativa y dotamos de frecuencias esto que permitan dar solución a la movilidad del ciudadano yo creo que es una cuestión que desde el particular deberíamos estudiar he puesto antes un ejemplo si los diputados de mi partido y del partido socialista de la provincia de Orense venían a Vigo para coger un vuelo para poder asistir a asesiones plenarias y ahora tienen una alternativa ferroviaria son ellos mismos los que no afectándole al bolsillo ir en un otro sistema de movilidad porque está cubierto como saben todos ustedes la movilidad de la provincia a la asesión plenaria por parte de las arcas públicas del estado pues han decidido cambiar su patrón de movilidad haciendo transporte ferroviario en resumen si se da en esa circunstancia yo creo que tendríamos que estudiarlo anteriormente muy bien vamos a entrar en el último punto y este es un asunto que de alguna manera ya antes yo Antonio si me da solo un segundo porque quizás quizás por ser catalán y por donde trabajas tú también el elefante dentro de la habitación es el puente aéreo Madrid-Barcelona ¿verdad? Uno de ellos por lo menos creo que no hay que perder de vista que efectivamente la descarbonización de los combustibles para el transporte aéreo está evolucionando a mejor velocidad que la que quisiéramos por ejemplo para el transporte marítimo y en ese sentido y a la hora de establecer hitos creo que debería ser considerado el SAF eso de un lado del otro lado es cierto que para menos de mil kilómetros y hay multitud de estudios y hay la adhesión de la nada bolivariana república francesa a suprimir unos por otros pero y en contra de esto no sé si de golpe y por razón pusiésemos a todo el mundo que vuela entre Madrid y Barcelona a coger el AVE tendríamos suficientes AVE y suficientes frecuencias de AVE y esto me lleva al otro al otro al otro ítem que planteaba antes cuidado con eliminar líneas lo que tenemos que hacer es poner más trenes y ponerlos evidentemente más sostenibles perdón que solo quería hacer un inciso y creo que me agarra perfecto uno de los grandes temas también en la ley es el asunto referido a la movilidad en el medio rural hay quien sostiene que la ley está claramente explorada hacia la movilidad urbana y que deja en el alero la movilidad en el medio rural no sé si estáis de acuerdo con esta idea en cualquier caso el proyecto parece ser la expresión no es un poco ambigua pero plantea o incluso deja abierta la opción al cierre de líneas del tren existentes aparentemente no rentables en lugar de potenciarlas para que vuelvan a usarse también es verdad que aparece no sé si en este contexto la necesidad de evaluar en la huella ecológica que en cada caso tiene los diferentes modos de transporte como ha comentado antes es una importante en el debate pero mi pregunta es ¿qué cambios en el texto pensáis que se debería proponer para mejorar la movilidad en el medio rural y si van a apoyar un plan la idea de desplegar un despliegue desplegar un plan de infraestructuras de recarga eléctrica en los pequeños y medianos municipios yo no tengo muy claro que en España se esté haciendo una gran apuesta por la recarga en las grandes ciudades pero la pregunta en este caso era si también los pequeños municipios tienen que subirse a este asunto adelante este es el tema medio rural y ferrocarril César si es tan amable no sé si César nos ha oído no sé si pasamos a Diego mejor mientras César vuelve si César se ha sentado pues tal vez Diego nos pueda comentar el asunto sobre el transporte ferroviario en el mundo rural bueno pues una de las consensos que también hemos llegado es que faltan alternativas o falta una mayor expresividad legislativa de la cobertura de la movilidad rural dentro del proyecto de ley nosotros hemos propuesto en el gobierno en Galicia por ejemplo para transporte escolar que pueda ser utilizado aquellas plazas vacantes que no son cubiertas y que donde el autobús va a medio llenar por un ejemplo con ciudadanos del entorno rural que a lo mejor quieren ir al núcleo urbano capital de comarca donde donde va el destino el colegio instituto público donde va el autobús eso es un ejemplo de lo que a lo mejor se podría estudiar también digamos esa fórmula de flexibilidad dentro de la dentro del digamos de las plazas del transporte ferroviario que se podría estudiar evidentemente extender y aumentar el número de frecuencias y extender la red ferroviaria para dotar a las zonas menos densas poblacionalmente hablando requiere una inversión entonces tenemos que ser también razonables con la financiación pública con las arcas públicas del estado y con los presupuestos generales del estado y las comunidades autónomas para ver hasta donde podemos llegar ahora lo que sí creo es que alternativas como el autobús colectivo como el que acabo de trasladar y algunos otros sistemas que desde los ayuntamientos se pueden dotar como la posibilidad de disponer de coches eléctricos que que realicen rutas para acercar a los ciudadanos pues a los capitales de comarcas etcétera yo sí creo que hay otros mecanismos que a lo mejor son desde el punto de vista costo eficiencia y volumen de usuarios que se podrían implementar tecnológicamente ya ahora en nuestro país muy bien Laura bien gracias si me permites querría hacer un par de apuntes sobre el debate anterior y luego contesto la pregunta porque no he querido añadirme a mis compañeros que iban diciendo yo quiero un minuto yo quiero un minuto pero aprovecho ahora el minuto disculpas disculpas aceptadas a ver sobre el tema de limitar los vuelos de corta distancia sustituirlos por por movilidad en forma de carril debo decir que bueno a nosotros me parece que históricamente hemos hecho pública y notoria la opinión a favor de en este sentido de hecho presentamos hace mucho una proposición no de ley en la comisión de transición ecológica que fue rechazada y que votamos básicamente a favor nosotros y no sé si también más país pero el resto de grupos la rechazaron y luego contestando que también se han dicho que marcar objetivos si no se ponen los medios necesarios quería decir dos cosas porque una cosa va relacionada con la otra una marcar objetivos no solo te ayuda a conseguir ese cambio que te has marcado en la política pública sino que marcar objetivos se ayuda también a auditar a valorar y a evaluar si realmente las acciones que se están haciendo son las necesarias para conseguir el objetivo y por tanto el cambio en la sociedad en el caso de mercancías obviamente no es suficiente como con marcarte el objetivo sino que también son necesarias otras acciones que serían los objetivos intermedios para dar respuesta a las exigencias que requiere la intermodalidad en el transporte de mercancías también las necesidades logísticas y de infraestructuras creo que en eso nos deberíamos centrarnos y que el marcar objetivos contribuye a ello en lo que estábamos hablando sobre la movilidad en entornos rurales o más periféricos yo creo que realmente sí de hecho lo he dicho en la introducción de mi intervención creo que en general esta ley tiene una visión de movilidad urbana y en el caso de las zonas rurales quizá pone énfasis en la movilidad interurbana pero no la movilidad dentro de las zonas o sea normalmente una persona que pueda vivir en una zona rural necesita ir a la capital porque ahí están los servicios básicos de salud o de trabajo lo que sea pero también necesita moverse en los pueblos colindantes para visita de familiares o de ocio con el cierre de la línea de Cuenqueautiel por ejemplo ha habido un grave problema porque el autobús que se ha puesto en sustitución no cubre esas necesidades muchos vecinos y vecinas del pueblo nos han dicho que antes acostumbraban a moverse entre pueblos para poder dar respuesta a las necesidades de cura de cuidados que tenían con familiares en pueblos cercanos y que esto ahora ha quedado descubierto y esto pues lo relaciono con una una mancanza no sé cómo se dice en castellano una falta una carencia muchas gracias que creo que está en el proyecto de ley tal como es ahora creo que hay un enfoque economicista en que sólo se da importancia al análisis coste-beneficio sin tener en cuenta el impacto de los cambios legislativos o de las posibilidades legislativas en la vertebración territorial y la cohesión social en este sentido creemos que se abre la puerta a cerrar líneas convencionales que ya son existentes y que con un adecuado mantenimiento podrían dar mucha mejor respuesta que otros sistemas alternativos de transporte que también creemos que se deben desarrollar estudiar pero no dejando atrás inversiones que ya se han hecho en el pasado aquí creo que es importante destacar que no es lo mismo decir que se tiene que invertir en líneas nuevas recordemos que el tren sí que es el transporte el medio de transporte más sostenible que conocemos hoy día aparte de ir en bici o a pie obviamente pero no da una respuesta pero igualmente supone construir una vía construir una vía también supone dividir el territorio y por tanto no en todos los lugares es bueno construir vías de tren obviamente pero sí que aquellas existentes deben tener el suficiente mantenimiento para que sea un transporte de calidad sea un transporte atractivo que realmente pueda dar respuesta a las necesidades de la gente se ha hablado aquí por otros participantes en este debate de que un tren contamina más si solo van dos personas bueno pues ¿por qué? ¿por qué? van solo dos personas en el tren porque los horarios no están puestos a sus necesidades porque no ha habido el mantenimiento suficiente de las vías que ha provocado que el tiempo de viaje entre los núcleos poblacionales se haya alargado de tal manera que no es eficiente no es eficiente económicamente no es eficiente socialmente y en ese sentido si esto hubiese sido de otra manera ese tren daría respuesta y no habrían esas dos personas que lo necesitan sino que habrían 15 y una última cosa para mí estas dos personas que tienen necesidad de movilidad en las zonas rurales son tan importantes como las 20.000 que las puedan tener en Madrid o en otros centros importantes grandes me he alargado un poco disculpen y gracias muchísimas gracias bien a continuación es Joan pues pues un poco para responder tengo que volver a parte de mi primera intervención y a nuestra sorpresa de que haya desaparecido del título de la ley la financiación al transporte porque al final las políticas lo barato es escribir leyes lo difícil es hacerlas cumplir y también admito que César pues aplica ahí gotas de realismo pero si no decimos cómo se va a pagar es difícil que podamos hablar de más o menos ambición que eso sería otro capítulo lo que es un hecho es que la financiación del transporte público en el estado español es desigual es injusta y está obsoleta y creo que el espíritu de lo poco que tenemos en común los partidos de que dimos impulso a la moción de censura creo que es el principio de subsidiariedad y eso no deberíamos dejar de tenerlo presente a la hora de bajarlo a lo que son reales políticas públicas el estado subvenciona el deficiente de explotación en el transporte urbano a todos los municipios con obligación de ofrecerlo por otra parte únicamente cuatro áreas metropolitanas reciben financiación extra de forma digamos subjetiva por no decir habilitaria y ahora mismo el estado español es el único país de la unión europea que no cuenta con una ley de financiación del transporte público que la regule con criterios objetivos racionales equitativos y creo que ese es uno de los principales retos que tenemos que proponernos a la hora de hacer esta ley y de hacer algo útil con esta ley no nos gusta la visión centralista de las medidas que obvia parcialmente el prisma de la cohesión territorial y y lo que está claro y las fuerzas que tenemos presencia municipalista es decir no no solo la Esquerra Republicana tenemos que tener muy claro que y por cara a los ayuntamientos de sus posiciones de movilidad parece que se ha ido la voz parece que se ha ido la voz de de Juan bien si no conseguimos anudar su intervención pasaríamos la palabra a Inés bueno la pregunta era bueno la valoración era la situación en la ley medio rural y ferrocarril si yo no he entendido mal entonces vale entonces una estrategia errónea de muchísimos años muchísimos años donde la estrategia del ferrocarril digamos que los grandes perdedores de la estrategia del ferrocarril han sido las zonas rurales del ferrocarril convencional y una conexión mucho más descentralizada y mucho más abarcando todo el territorio pues no no se va a resolver no se va a resolver con parches o pequeñas medidas a mí creo que aquí sí que hay que tener básicamente una visión integral integral de la ley y fundamental la financiación no tanto por lo que ha dicho Joan que la financiación de Madrid Valencia Málaga y Barcelona son los únicos que de forma desigual reciben fondos para la financiación de cercanías que no sólo eso sino que por supuesto sino que realmente la financiación tiene que pensar en la forma de cubrir la cobertura del transporte público y sus diferentes modalidades en todo el territorio la parte que sea de ingresos propios y la parte yo no estoy nada de acuerdo en esto de empezar no es que por dos personas que se van a mover no es que aquí pongo y financio un taxi y ahí financio yo creo que España se puede y se debe permitir tener una buena red de ferrocarril convencional que fue perdedor de la apuesta por el AVE y que y que se lo puede permitir y que es una cuestión de ordenar bien la financiación yo creo que podemos retomar ese tema en en la en el debate de la ley pero y más que un taxi comprarles más que un taxi comprarles un vehículo eléctrico ¿no? sí bueno pero yo lo que quiero es extender la red y no perder y estoy muy preocupada por la esta tres que hay por la adicional tres que mi criterio sí que abre la puerta a la eliminación de líneas y es en sentido contrario de lo que de lo que yo creo que necesitamos así que bueno creo que lo podemos conseguir pero creo que hay que atinar mucho Joan lo ha dicho y lo repito en un sistema de financiación justo equilibrado que restaure desequilibrios en los territorios que tenga un punto de vista de objetivo de sostenibilidad y de neutralidad climática pero a la vez que abarquen red las necesidades de toda la de toda la población muchísimas gracias muchísimas gracias Joan no sé te has dejado algo en el tintero y si no solo una cosa que quería agradecerte que introdujeses el vehículo eléctrico y los puntos de recarga y aquí es Inés la que se sonreirá conmigo porque nos quedamos solitos ella y yo en la ley de cambio climático frente a otras fuerzas progresistas pidiendo puntos de recarga instalaciones como elemento básico de implementación de transporte eléctrico que también evoluciona y que evoluciona más incluso que las disposiciones adicionales de tal forma que transportes medianos ya son electrificables y eso que conseguimos durante la tramitación de la ley de cambio climático que se introdujesen medidas y que solo en dos años han quedado obsoletas y que quizás ahora sería la ocasión de actualizarnos muy bien pues eres tan amable tu última intervención si sobre esto que estamos hablando de la pérdida de apiaderos trenes etcétera bueno esto que símbolo una relegación de grandes espacios en favor de los centros de decisión y en esto la ley tampoco no crea soluciones si leemos la ley estamos hablando de crear entes de coordinadores coordinadores no sé qué entes que van a ir a una reunión cada dos meses cada tres meses no se está creando un principio de subsidiariedad en el tema de la organización del transporte que sería otra de las cuestiones que la ley tendría que enmarcarse en el la coordinación interadministrativa sí por supuesto hay que darle garantizando las competencias que para que pero fundamentalmente buscando que no se releguen los territorios los territorios locales ¿cómo dar servicio a un pueblo concretamente con la cabeza con el pueblo de cabecera con bueno pues hay fundamentalmente tendrá que crearse planes locales de planes comarcales de transporte etcétera pero lo importante es que cuando se haga un plan de transporte comarcal Renfe Adif respete el principio de subsidiariedad o sea que tenga peso en esa decisión y tenga que justificarse una decisión en contra por parte de Renfe tenga que ser o de Adif tenga que ser suficientemente justificada y para eso tenemos que crear un procedimiento de decisiones que vaya en esa línea ¿qué es lo que se está pidiendo? Garantías del principio de subsidiariedad dentro de la ley y eso pues sería un elemento básico no solamente para esa parada del ferrocarril sino para las concesiones de autobuses o el tratamiento fiscal que tengan que tener los taxis a demanda o incluso las subvenciones que tiene que tener por ejemplo el comercio que va por los pueblos en los camiones etcétera que tengan una prestación de servicios suficiente porque lo importante es que no impulsemos la necesidad de movilidad sino si yo no tengo ganas de mover que yo tengo los servicios de cada casa Muy bien creo que han concluido todas las intervenciones el debate necesariamente si me permitís que yo creo que no he tenido oportunidad antes adelante yo creo que hay un gran reto lo decía al principio de mi intervención y creo quiero terminar con ello hay un reto que tenemos por delante muy importante aparte de corporear el sector del transporte que tiene que ser garantizar la movilidad y sobre y dentro de garantizar la movilidad de todos los ciudadanos con algo que han hablado aquí los compañeros en las últimas intervenciones que tiene que ver aquellas poblaciones que pivotan sobre una población grande pequeñas poblaciones que pivotan sobre cabeceras de comarca o capitales de provincia yo no tengo ninguna duda que ahí lo que tenemos que conseguir es eliminar en la medida lo posible la utilización del coche particular ese tiene que ser nuestro principal objetivo y una de las formas en las que se puede conseguir ese objetivo es conseguir que el transporte a la demanda dé respuesta a lo que necesitan los ciudadanos es decir la oferta la tenemos que casar con la demanda y hay que hacerlo con vehículos más pequeños que los que actualmente están circulando que estén circulando con las necesidades que tiene la gente porque si no va a coger su vehículo particular y hacerlo en la medida de lo posible también potenciando lo que son los vehículos de cero emisiones que yo creo que cada día tiene que ser los que puedan jugar un papel en ese ámbito creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante creo que no vamos a tener muchos problemas en garantizar la movilidad de los ciudadanos entre las grandes poblaciones con mayor o menor fortuna pero creo que el reto que tenemos por delante tiene que ser en eso donde se vertebra el territorio de verdad que es cabeceras de comarca capitales de provincia con todo el entorno de influencia de ahí tenemos que eliminar el 90% de los vehículos que se utilizan actualmente que es el coche particular de acuerdo César pues muchísimas gracias bien yo os quiero agradecer a todos las aportaciones que se han efectuado creo que es un debate muy interesante sobre todo ha servido para situar cuáles son esos puntos que separan a los diferentes grupos pero también para hacer un diagnóstico de lo que tiene en común la mejora que queremos digamos vislumbrar me ha parecido especialmente significativo la ausencia digamos en esta ley de una financiación creo que es una cuestión una carencia que todo el mundo considera que es relevante se ha suscitado un interesante debate sobre si es necesario marcar objetivos en el caso de las mercancías por ferrocarril como elemento que sirva para poder digamos superar los obstáculos que hasta ahora han impedido este mayor desarrollo de las mercancías en el transporte de ferrocarril de la misma manera también seguramente hay grupos que plantean la idea de que es necesario digamos no dar un papel tan preponderante al gas y si fomentar los electrocombustibles fomentar las energías realmente limpias bien creo que es común también la idea de que hay que compatibilizar todo el derecho a la movilidad pero haciéndolo también con garantizando aspectos un poco más colaterales los viajes al trabajo y que todo eso sea también compatible con los objetivos de descarbonización para hacerlo digamos sincronizarla con la ley de cambio climático para que no hablemos del transporte como si fuera algo independiente en sus valores de lo que es la ley precedente de la ley de cambio climático donde se apuntaban algunas cuestiones entiendo que finalmente el PSOE con la boca pequeña si me permite César finalmente aceptaréis la idea de esta neutralidad climática hasta el año 2050 que tiene un valor simbólico pero que es muy relevante de cómo es importante situarse hitos en el horizonte bien y se expresa muy claramente la preocupación y el temor de que pueda haber cierre de las de las líneas ferroviarias bien este es un temor que puede venirse avalado o no en función de que cálculos se hagan sobre los impactos ambientales en cada modo pero también hay que valorar los impactos sociales y sobre la propia cohesión del país es decir que intervienen muchos elementos a la hora de hacer este cóctel de argumentos me parece que también se tiene que profundizar más en los nuevos modos de movilidad en las ciudades todos los modelos de la bicicleta la coche compartido son necesidades importantes si me permitís a mí yo el modo más importante con el que me voy andando con la suerte de trabajar relativamente cerca del trabajo me parece que también sería importante a lo mejor pensar en una movilidad que tenga en cuenta el peatón porque también es un modo que es significativo esta movilidad y en general veo que hay un debate muy digamos importante también sobre el tema de los vuelos y si pueden ser suprimidos o no aunque Esquerra ha planteado si sería factible suprimir digamos todos esos vuelos en el contexto del puente aéreo de Barcelona por ejemplo y bien son muchísimas malas los asuntos que han habido yo por mi parte quiero acabar aquí simplemente agradeciendo las propuestas intervenciones y seguir profundizando porque el transporte cree una movilidad digamos racional yo creo que es fundamental para garantizar los derechos pero también el derecho a un aire limpio y una atmósfera que no genere más cambio climático así que muchísimas gracias gracias